Y respecto a las administraciones públicas, yo creo que hablo en nombre de mucha gente cuando digo que las administraciones lo que tienen que hacer es colaborar. No pelearse en función del color político, sino colaborar para solucionar los problemas de la gente y así estamos actuando en Ciudadanos. Mirad, España sigue teniendo muchos retos y Cataluña como parte fundamental de España también. Uno es la pandemia, que no se nos olvide. Vamos a ver datos muy preocupantes en las próximas semanas del efecto probablemente de las quedadas sociales y familiares de las navidades. El último dato que se ha publicado, que es del viernes, fueron otros 200 fallecidos, más de 25.000 nuevos contagios. Es decir, tenemos una pandemia encima de la mesa que sigue. Yo lo único que pido es un gobierno que se centre en esto. Y un ministro de Sanidad que se centre en la pandemia y no que se centre en intentar salvar votos para el Partido Socialista. Escuchaba el otro día a un miembro del Partido Socialista decir que es que los catalanes necesitamos un buen candidato socialista. Bueno, yo creo que los catalanes también necesitamos un buen ministro de Sanidad. En plena pandemia los catalanes también necesitamos un buen ministro de Sanidad que se centre en el reto enorme, que va a ser la tercera ola, que va a ser el plan de vacunación que va mucho más lento de lo que nos gustaría y que, tal y como le dijimos a Pedro Sánchez en la última sesión que estuvo en el Congreso, pues hay muchas dudas en los profesionales. Pero, en definitiva, yo creo que podemos, si hacemos las cosas bien, superar cualquier adversidad. Y uno de los grandes retos también que tenemos en Cataluña y, por tanto, también en toda España, es el nacionalismo y el populismo. Los eventos de esta semana en Estados Unidos nos tienen que hacer reflexionar sobre lo frágil a veces que puede ser la democracia. No podemos dar la democracia por sentada. Tenemos que regarla como una plantita cada día. Y, desde luego, que viendo el resultado en Estados Unidos, yo no comparo lo que ha pasado en Estados Unidos con lo que hemos sufrido nosotros, porque el resultado, ahí en Estados Unidos ha habido cinco muertos, allí sí que se ha conseguido entrar en las instituciones. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es animar un discurso en España que es de atacar las instituciones, no respetar a las instituciones, decir que ellos hablan en nombre del pueblo, no respetar las leyes, animar a los que no respetan las leyes o justificarles, que es lo que pasa en España, y luego condenar lo de Estados Unidos.